Aquí tengo uno de los peces verdes, ahí está su nido, ahí está perfectamente, déjame chequear, no sé si es la hembra o si es el macho que está ahí, ahí abajo, yo creo que es la hembra, no es el macho porque la hembra está ahí, así que imagínense. Esas mapitas que están ahí son acuáticas, esto se lo más aquí así, entonces esto es alimento vivo, son zapos, larvas de mosquitos, y eso lo pongo ahí, para que se vayan alimentando mientras se están apareando. El macho ya salió a comer, se me van a dar cuenta el macho porque él tiene las aletas más largas, es cuerpo más experto, mejor dicho. Entonces bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto, el macho se está alimentando, el macho tiene que estar bastante bien porque es el que va a tener que cuidar las crías.